Jesús, incomparable perdonador de injurias, óyeme, sembrador de trigo, dame el tierno pan de tus hostias, dame contra el sañudo infierno una gracia lustral de iras y lupurias, dame que este espantoso horror del lago día que me obcede es no más de mi culpa nefanda que al morir hallaré la luz de un nuevo día y que entonces oiré mi levántate y anda. ¡Gracias!